Historias vivas que construyeron la memoria de un país, en Chirle Radio. Bueno, hoy en nuestra sección Memoria de un País he querido hablar sobre la moda en Venezuela y he invitado a alguien que tiene conocimiento muy cercano porque ha trabajado en esa área desde hace mucho tiempo, que ha conocido los momentos más bollantes de la moda en Venezuela y la forma también como la moda ha, de alguna manera, resistido a todo lo que le ha pasado al país de alguna manera. Ahora Marina Hernández, relacionista público, directora de Blue Press Service, durante 30 años ejerció el puesto delegada de Christian Dior para Venezuela, Colombia, Panamá y las Islas del Caribe, especialista en moda. Buenos días y bienvenida, ahora Marina, o Blue como te conoce la mayoría de la gente. Hola Chirle, encantada de estar aquí con ustedes, buenos días. Por favor, qué gusto. Oye, antes de comenzar a hablar de la moda, siempre he tenido esta duda, ¿por qué te dicen Blue? Tenía un amigo que murió recientemente, Eugenio Méndez, que decía que mi nombre era muy largo porque me presentó un amigo de él que fue mi novio por 7 años, extranjero, y entonces Aura Marina era muy largo y él le dijo, no chico, llámala Aura Blue porque es Aura Marina, Agua Marina, Azul Marino, entonces tiene algo de relación con el azul y me quedé Blue. Bueno, ahí sí quedó, ¿no? Tuvo buena estrategia de marketing para tu nombre eventualmente. Así es, así es. Bueno, Aura Marina, hablemos de Venezuela, ¿no? Fíjate, tú estuviste por 30 años en el puesto delegada de Christian Dior en el país. Poco entender cómo era esa Venezuela, cómo nos veía el mercado, en este caso de la moda, y por qué era importante tener una delegada aquí en el país. Bueno, Shirley, la unión de Venezuela con Francia fue muy, muy importante desde muchísimo tiempo, pues Francisco de Miranda, toda esta historia que todos conocen, estuvieron ligados a Francia. La primera boutique de Dior fuera de París fue en Venezuela en los años 50. ¡Guau! La primera boutique en el mundo. En el mundo, sí. Entonces, había una unión con Venezuela, con la mujer venezolana, y esa boutique cerró años después de la caída de Pérez Jiménez, y siempre quedó esas grandes damas de esa época que usaban vestidos de alta costura, porque la alta costura no existe sino en Francia, siempre lo digo. Y teníamos esa boutique aquí. Bueno, eso fue maravilloso. Cuando Dior decide traer las licencias, Dior fue la primera marca de moda que realizó licencias. Su primera licencia fue de medias con Estados Unidos por ahí por los años 60. Y cuando estaban cerradas las importaciones en Venezuela, pues hubo este deseo de desarrollar licencias. Licencias, personas que tuvieran fábricas en Venezuela, que tuvieran la calidad de un buen producto y que pudieran replicar los productos franceses aquí. Y es cuando yo, yo no era la relacionista pública de Dior, mi título no era relacionista pública, era delegada. Yo me contrataron para que yo desarrollara esa que ellos querían, desarrollar fábricas venezolanas que tuvieran alta calidad en sus productos y pudieran llevar a cabo los productos de Dior. Ya había la fábrica de zapatos de hombre y de mujer, porque sabes que la emigración italiana que hubo aquí en los 50 fue muy importante. Pero querían desarrollar otras. Estaban trabajando también con Selfex, que hacía los trajes de baño y la ropa íntima. Y me encargué yo de visitar Shirley Fábrica en el centro, en Petare, en todas partes. Me fui en donde es, ahí por la Plaza Venezuela, había, eso hacían ahí en ese espacio grandísimo, ferias de costura, de cosas. Y ahí conocí yo al fabricante de Baby Dior, viendo todo lo que fabricaban. Yo iba a las cosas que se movían sobre textiles, pues, y conocí al señor de Baby Dior. Y vi que tenía una calidad excelente en el producto de bebé. Y le dije, ¿a usted no le encantaría tener una licencia de Christian Dior? Y me dijo, ¿pero quién es usted para darme eso a mí? Y yo le dije, bueno, yo por lo general no uso jeans. Y yo cargaba unos jeans porque estaba en ese centro ahí, sabes, no iba a ir vestida de Dior. Y logramos, él hizo una muestra cómo funcionaban. Mandaban las muestras de París, se cosían aquí, se devolvían a Francia, las estilistas la estudiaban, si había algo que cambiar o la calidad de la costura no estaba buena o el corte no era bueno, siempre todo lo chequeaban. Y así fueron aprobando. Y yo desarrollé, bueno, Margarita Sin, que con su empresa Piramix y María Mercedes Mancina hicieron la licencia de preta porté de Dior. Por eso fue una cosa maravillosa, porque ya el preta porté son palabras mayores. Hicimos zapatos de hombre, zapatos de mujer, ropa íntima, corbatas. Patricia Veracasa hizo los cinturones de Dior porque la familia Veracasa tenía la tenería primero de octubre, que es la tenería más importante que había en América Latina. Y de ahí salían los cueros. Y así desarrollamos 11 licencias en el país. Teníamos una estilista que viajaba dos veces al año para montar las colecciones, chequear, y los licenciatarios iban a Francia para trabajar. ¿Y esto se mantuvo por cuánto tiempo en Venezuela? Wow, chilito. ¿30 años, más o menos? No, no 30, no menos. Eso se mantuvo hasta que John Galeano llegó a Dior y dijo que él no quería que hubieran más licencias, él como diseñador, porque pensó que se distorsionaban un poco las cosas, los precios, la calidad del producto no era la misma. Por ejemplo, aquí no se hacían colecciones de invierno, adaptábamos los modelos de invierno a un clima tropical como el de nosotros, bajo la aprobación de la Casa Matriz. Y en la llegada de Galeano, pues en los 80, ya las licencias se fueron acabando. No hay ninguna hoy en día que se mantenga en la actualidad, después de esto, después de la llegada de John Galeano, no. No, 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 ya muchas cerraron por los problemas económicos de cambio y todo, que era complicadísimo sacar el dinero, y otras pues cerraron porque ya la Casa Dior no les renovó el contrato, eran contratos donde ellos tenían que pagar un fin importante de regalía para mantenerse en el país. Ahora, ¿cómo era en ese momento la mujer venezolana, el hombre venezolano, que además Dior vio aquí, no solamente esta posibilidad comercial, sino un mercado importante, como para abrir su primera boutique en Venezuela? Bueno, yo creo que siempre vio a la venezolana como lo que ha sido a través de los años, una mujer elegante, una mujer que le gustan las cosas buenas, y era un país, bueno, donde había muchos eventos, donde pasaban muchas cosas. O sea, piensa tú que en los años 70 el boom de Venezuela era increíble, o sea, el tabarato, dame dos, tú viajabas, el bolívar estuvo a la par del franco, este, bueno, era increíble, éramos como ricos todos. ¿Y quién se vistió en esta boutique, recuerdes? Personajes emblemáticos. Claro, mira, ahí estaba la señora Herrera, quien donó a mi persona, y yo los llevé a París, 13 vestidos de Dior de alta costura de su colección, porque ella me comentó que se los había ofrecido a Diana Freeland para el museo, y se había muerto Diana, y ella dijo, yo no tengo más nada que hacer, no sé si mis hijas, mis nietas van a aprovechar todo esto, entonces prefiero donarlo si Dior tiene un museo. En ese momento Dior no tenía un museo como tiene hoy actualmente, pero sí tenía una oficina, un espacio donde guardaba todo lo de Dior de la historia, y efectivamente, yo inocentemente metí todos esos vestidos en una maleta y me los llevé para París sin asegurar la maleta, hoy digo, qué loca. Dios mío, yo me llevo esos vestidos conmigo en la maleta de mano, como sea. Y hay un vestido de la señora Herrera que está exhibido en el museo hoy día, en François Première, ahí, que se llama Soiré Brillant, bellísimo, bellísimo. ¿Cómo llegaste tú a que Dior te contratara como delegada? ¿Cómo se dio esa conexión? Yo tenía una gran amiga que era como mi hermana, quien quise muchísimo Maruja ver a casa. Ella, su familia estuvo siempre ligada a Cristian Dior, todas ellas se casaron vestidas de Dior. El cuento de Maruja, cuando fue con su mamá a mandarse a hacer el vestido con Dior, lo voy a contar aquí porque es un cuento muy lindo. El señor Dior salió a recibirlas y dijo, ¿dónde está la magie? ¿Dónde está la novia? Y ella dijo, soy yo. Y dijo, no, pero a usted le hago un vestido de primera comunión, porque era muy joven, 16 años tenía Maru. Y el señor Geoffroy Desen, que era el director de licencias internacionales, llamó a Maruja porque también ella tuvo la primera boutique de Dior en Lausanne. Y le dijo, necesito desarrollar esto en Venezuela y quiero que tú, pues, te encargues. Y ella le dijo, no puedo, tengo una empresa nueva, tengo proyectos nuevos, pero tengo la persona perfecta para eso. Y me llamó y me dijo, tienes una reunión mañana en las oficinas de Jimmy Termioti con un señor y a todo lo que él te diga le dices que sí. ¿Y tú le dijiste todo sí? No, bueno, no, 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 yo estaba aterrada. Es más, yo hablaba francés, pero yo hice mi entrevista en inglés porque estaba muerta del susto. Yo, nosotros, en nuestra generación, no es una generación como la de ahora que tiene la tecnología, que ve los desfiles, que sabe lo que está de moda. Yo me crié en Maracay hasta los 17 años. Viví en Londres, estuve interna en Londres y me casé con un francés y trabajé en Viasa viajaba muchísimo, pero esa locura que tienen hoy en día los jóvenes por la moda y ese conocimiento, nosotros no lo teníamos. Oye, pero yo te traje aquí por Dior, pero me tenés que hablar de Viasa también, porque esto es una memoria de un país, ¿no? Claro, claro. Y entonces, bueno, el señor me dijo, te vamos a avisar. Una anécdota muy buena me dijo, si nosotros te llamamos, esos lentes de Valenciaga, ese cinturón de Gucci y esa cartera de San Lorán, no la vas a poder usar. Entendí lo de los lentes y lo del cinturón, porque están marcados con las iniciales, pero la cartera no era una cartera de cuero, un sobre que no tenía San Lorán por ninguna parte. Hoy en día lo entiendo, porque tú aprendes a reconocer las marcas por su ADN que tienen. Sí, no por lo que digan. No, como lo que digan, sí. Suena su sello, pues, ¿no? Sí. Y entonces me mandaron un telegrama, me dijeron, me esperan en París, y así volé a París con una ilusión. Lloraba todos los días, Shirley, muerta del susto. ¿Antes de llegar? No, llegando allá, con las reuniones y todo, la reunión con Marboin, las delegadas, todo, te meten todo, la prensa, la publicidad, las cosas, lo que tienes que hacer. Lo primero que me hicieron fue bajarme a la boutique y darme seis vestidos que yo escogiera para estar vestida de Dior todo el tiempo. Y bueno, y fui aprendiendo poco a poco. Y Dior, hemos hablado de Dior, ¿no? Pero más allá de Dior, después siguieron otras casas, imitaron, digamos, ese interés que tuvo Dior por Venezuela. Cómo no, yo trabajé también porque el señor Arnaud había comprado Christian Lacroix y él quería que las personas que trabajábamos en los países, en Colombia, en Argentina, en Chile, en, bueno, me tocaba Colombia, que ellos querían que nos encargáramos de las otras marcas que tenía el grupo. Y entonces yo desarrollé, pues, Christian Lacroix aquí. No lo fabricábamos, pero sí se importaba porque en ese momento abrieron las importaciones en Venezuela. Y otras casas, por ejemplo, supe que en su momento Louis Vuitton estuvo aquí y era la la tienda que más vendía en América Latina. Yo abrí Louis Vuitton aquí. Yo abrí Louis Vuitton aquí. Fue un proyecto muy lindo que lo empezamos a hacer desde mi oficina de Dior porque son marcas que están unidas. Y al final, después que hice todo, contratamos la gerente, nos reunimos con Freddy Cohen. Nos reunimos con varios centros comerciales. Y la persona más inteligente, increíble, que dio su aceptación fue Freddy Cohen. Y de ahí el éxito de ese espacio que él hizo donde tuvimos Vuitton y abrimos Vuitton. Fue cortada la cinta por Irene Sáez, que era la alcaldesa. Y una anécdota muy buena es que yo le dije a mi director, que es judío, le dije, ay, este, Filip, nosotros acostumbramos a bendecir los espacios que se abren nuevos. Y yo tengo un sacerdote que quiero muchísimo, que era vaquedano, que en paz descanse. Le dije, yo le voy a pedir al padre vaquedano que bendiga el local. Y él me dice, sabes, para él, judío, bendecir un local no es una cosa de Europa, pues, del extranjero. Y me dijo, bueno, Blue, ok, aceptemos eso. Y vaquedano lo bendijo. Y te voy a decir una cosa. Fue la tienda esa Navidad que más vendió en todas las partes. Tuvimos que pedir mercancía y tuvieron que mandar mercancía, no de fábricas, sino de la tienda de Avenue Montaigne. Tú me estás describiendo, digamos, un país que definitivamente era atractivo para el mercado de la moda. Hoy en día, ¿no, Blue, cómo se ha transformado también tu trabajo, ¿no? A propósito de, bueno, estas marcas que al menos no están presentes oficialmente en el mercado, ¿no? Bueno, eso es una complicación bastante grande porque las marcas, estas marcas son muy exclusivas. Por ejemplo, aquí hay muchas tiendas que abren y traen carteras de estas marcas. Y eso está prohibido, pues, está prohibido porque ellos son muy exclusivos. Fíjate que ellos no tienen córner. Ya no existen los córneres que existían antiguamente. Si tú vas a tener una marca de estas, la tienes que tener dirigida por ellos y supervisado por ellos. Y, bueno, hay mucha gente que abre tiendas, que trae estas marcas y que las vende. Algunas son de verdad, otras son falsas. ¿Vendidas como si fuesen...? Sí, mucho. Hay mucha falsificación, lamentablemente. Y, bueno, yo trato de combatir un poco. Tenemos leyes, tenemos abogados, tenemos... Pero cada día se hace más difícil porque es entrar en un problema donde yo soy la que estoy aquí, ¿me entiendes? Y me tengo que proteger. ¿Por qué? Lo otro también, fíjate que el trabajo que tú haces o cuando trabajas con estas marcas es difícil porque, bueno, en medio de tanta necesidad, bueno, ¿cómo se ve el lujo, no? El lujo, la moda dentro de un país, ¿no? ¿Cuál es la posición que puedes tener tú con respecto a ese trabajo que haces? Bueno, es complicado porque la gente te crea como una fama, ¿no? Y resulta que, nada, mira, el lujo existe en todas partes del mundo, en países que están peores que nosotros, todavía venden marcas. Y, bueno, habrá personas que lo pueden comprar. Yo siempre digo que eso está abierto para el que puede. Venezuela cambió, el dinero cambió de mano, pasaron muchas cosas, pero todavía hay gente que trabaja y tiene su deseo de comprarse. Es un sueño, es un sueño comprarse una cartera de Louis Vuitton, por ejemplo. Ya yo no trabajo para Dior, pero tengo 24 años trabajando para Vuitton. Aunque la tienda cerró, pues yo sigo haciéndole a ellos las relaciones públicas. Siempre la gente me dice, pero no tienen tienda, no vendes, ¿cómo haces? No hay que tener una tienda para tener una relacionista pública. Aquí se manejan los medios de comunicación que me apoyan muchísimo y agradecidas siempre con ellos, pero tienen la verdad, la noticia directa. No tienen que estar copiándose de un Instagram o de algo. Yo les mando toda la información de lo que pasa en la casa directamente y ellos lo publican y después hay mucha gente que viaja. Y esa gente que viaja, pues yo la recomiendo. Se invitan a los desfiles, si son potenciales clientes, si son personas que han comprado de toda la vida. Hay personas, Venezuela, muchas personas viajaban con los baúles de Vuitton. Venezuela tiene una historia increíble, increíble en los años. Bueno, eso justo te iba a preguntar ya para ir cerrando, ¿no? ¿Cómo ves esa Venezuela? ¿La ves con nostalgia? ¿Cómo describes tú a esa Venezuela en esta sección de memorias de un país, que estaba tan ligado a grandes marcas, que hasta tenían presencia en Venezuela? Con mucha nostalgia, con mucha nostalgia. Todo cambió. Si bien hay otro poder adquisitivo, si bien el venezolano, pues tantas circunstancias, su poder adquisitivo ha bajado. Hay gente que todavía continúa trabajando y hay gente que lucha por estar aquí. Nosotros estamos aquí. Nosotros seguimos trabajando. Yo me reinventé en mi trabajo como delegada. Yo tengo esa agencia de relaciones públicas y ayudo a los diseñadores jóvenes. Y hay muchos diseñadores jóvenes que desean salir adelante, que son creativos, que están con sus emprendimientos. Y hay que apoyarlos. Hay que apoyarlos. Más complicado que antes, porque hoy en día no tenemos fábricas. Habían muchas fábricas buenas de productos de mano de obra. Ahora todo es importado y por eso encarece muchísimo el producto de lo hecho en Venezuela. Que la gente critica, oye, pero es más caro que esto. Bueno, porque todo es importado. Y claro, el presupuesto sin duda alguna aumenta. Bueno, fíjate que has llevado marcas como el caso de Pordebra, que ganó el Fashion Summit. El Latin American Fashion Summit. La Unión Europea es una marca venezolana y creo que tú estuviste también en este tema del enlace, ¿no? Claro, claro. ¿Qué mostramos aquí? Ahorita creo que es al revés, ¿no? ¿Qué se está haciendo aquí para que el mundo lo vea y no al revés como hiciste antes en este tiempo? Eso es una reinvención. Claro, ellos están viajando, los diseñadores venezolanos. Yo acabo de estar en París con Efraín Mogollón, con Ayude Warshawski, y todos están viajando a mostrar lo que hacen. Bueno, yo tengo que despedirte, Abrahamonia, pero me ha encantado que hayas venido. Por cierto, que esta conversación no ha quedado completa porque queremos dar una parte para la próxima presentación que vas a tener auspiciada por la Embajada de Francia, que tiene que ver precisamente con la moda, ¿no? Con la Cámara de Comercio franco-venezolana. Sí, eso va a ser una gran sorpresa. ¿Cuándo va a ser? El 5 de noviembre, si Dios quiere. ¿En dónde va a ser? En el cubo negro. En el cubo negro. En los espacios del cubo negro. Daremos una charla con los licenciatarios de New York que están aquí en Venezuela, para que ellos cuenten a los jóvenes cómo fue esa Venezuela, cómo se hizo, que sí se puede, y después abriremos un espacio que nos ha dado el cubo negro, donde exhibiremos parte de lo que ha sido mi trayectoria en la moda con vestidos de Galeano, de Ferré, de Boán, fotos, todo eso. Guau, qué interesante, Aura Marina. Aura Marina Hernández, ya saben la historia del nombre Blue, como se le conoce, relacionista público, directora de Blue Press Service. Durante 30 años ejerció como el puesto delegada de Cristian Dior, nos ha contado la historia para Venezuela, Colombia, Panamá y las Islas del Caribe, especialista en moda. Te mando un abrazo, yo tengo ya que despedir este programa. Fue presentado por Fosfucas, buen servicio. Sonidos que te envolverán en un mundo de emociones. Voces que te mantienen con la mejor onda en un solo día. Onda, la superestación. 107.9 en Caracas. 104.5 en Barquisimeto. 91.5 en Puerto La Cruz. 107.3 en Maracaibo. 103.5 en Ciudad Bolívar. La Guaira. 105.5, 90.3 en Acarigua.